Soñé con ver otra vez un nuevo amanecer Pues dentro de mí solo bella oscura ser Mi luz se apagaba y el tiempo es muy cruel Luché, estando y no estando en esta realidad Viajando en el silencio me ahogaba en un mar Eran más mis dudas que mis respuestas Y el enigma seguía sin tener solución Creí que no me quedaba ya más Pero no me soltó el poder de tu amor Tu cariño me hizo regresar Regresé por ti Pues tú eres la razón de que yo siga aquí Ya todos los caminos me llevan a ti Ahora mi final triste pude reescribir Regresé por ti Las horribles tormentas logré resistir Hoy he vuelto a sentir mi corazón latir Y sin soltar tu mano hoy quiero decidir Volver a vivir Y lo que parecía al final resultó ser un nuevo comienzo Somos los amigos de siempre Los contrabandistas Regresé por ti Regresé por ti Pues tú eres la razón de que yo siga aquí Ya todos los caminos me llevan a ti Ahora mi final triste pude reescribir Regresé por ti Las horribles tormentas logré resistir Hoy he vuelto a sentir mi corazón latir Y sin soltar tu mano hoy quiero decidir Volver a vivir Regresé por ti 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 Regresé por ti